Es un día muy importante para nosotros, después de tantos años que no hemos tenido inversiones en el mantenimiento de la estructura sólida del Hospital de Orán. Hay cosas que no se ven, pero son muy importantes a la hora de definir la calidad de atención que queremos para la gente. Las instalaciones eléctricas, las instalaciones de la plomería, el techo del hospital, las mamposterías, un embellecimiento también por fuera, cosas que son muy importantes que durante décadas no se vieron y que este gobierno le está dando respuestas, eso es muy importante. Se estima más o menos 6 meses y seguramente estos 100 millones de pesos van a servir y mucho para una infraestructura muy, muy agobiada ya por el peso de los años en el hospital local de nuestra ciudad. Es algo muy importante, algo que venimos gestionando desde el primer día que nos tocó asumir junto al gobernador Sáenz y la verdad que las respuestas están llegando. No solamente en este caso de salud, que sin duda nosotros lo fijamos como una de las prioridades, sino también en materia de agua, que hace unos días nos anunciaron una gran inversión también en el norte, que viene, no digo a solucionar un problema que es histórico de manera definitiva como el del agua, pero sí a mejorar sustancialmente la provisión del servicio. Así que este trabajo en conjunto, entre provincias, entre municipios, logra los resultados y entendiendo de que hay una visión federal de este gobierno provincial que entiende que hay deudas históricas a saldar en el norte provincial. La verdad que es un día histórico para Joaquín B. González. Agradecerle al gobernador de la provincia cuando tuvimos la primera reunión con todos los intendentes. Lo veía con esa visión que ya tenía para toda la provincia con la salud. Y la verdad que hoy vine a ratificar con esa palabra que nos dio la esperanza a todos los intendentes. Sé que la salud y la educación es importante. Por eso agradecerle a él, al ministro, al ministro Camacho, al ministro Yapsur, a Pablo Oste, a todos los muchachos que siempre han estado trabajando junto a los intendentes de los cinco municipios.